¡Vamos a la gente de la terra de fin! 3 3 4 5 6 8 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 16 16 16 17 17 18 18 18 19 19 19 19 20 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 22 22 21 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Gracias! 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 Sincronización Andrea Oroz Gracias por ver el video.